Hola mi universo, es Alondra Migdalia Cruz desde Puerto Rico. Millones de milagros con mucha fe. Solo para decirles que me diagnosticaron hace unos meses catastrófica por lupus, además otras enfermedades supuestamente críticas, pero ya le creo a Dios. Sigo trabajando como editora y locutora de noticias en la radio. Además, la novela Los Ángeles de Alondra, mis bebitos que están en el cielo, que parís muertos. Y ustedes la han hecho una de las favoritas en internet con miles de visitas. Ustedes también tienen millones de ángeles. También quiero hablarles sobre mi castidad, mis años de pureza. Aunque no lo crean, se puede. Llevo mucho tiempo sola con Dios y lo busco aquí en casita, sin ir a la iglesia. Y es repetido hasta la Biblia. Así que lean, porque no tengo más tiempo, sobre la salud. El milagro de salud, el milagro de la novela. Y sobre el milagro de ser pura y mantenerte casta ante Dios. A leer. ¡Los amo!